hola como estan yo bien y bueno pues en esta ocasión vamos a estar jugando spectrifex que es un nuevo juego de garena ya salió hace mucho pero pero este yo recién lo voy a jugar este es el nuevo juego ya no voy a subir class royal solo puro es esto y comenten que otro tipo de juego para probar también si es que este no funciona ya que no ha visto muchos suscriptores también quería recomendar el canal de mi amigo neider gamer este el sube videos de freefi ayer subió su nuevo su primer vídeo y eso también había subido vídeos porque simplemente no había visto comentarios para los saludos simplemente uno nomás y también me estaba creando un micrófono que estoy probando ahorita no sé si se escuche bien y bueno pues ya estamos aquí esperando a que cargue yo me sabrán viste también he cambiado el nombre del canal ahora se llama dan droid gamer es que por esta razón es que droid eres significa doctor droid y yo no soy ningún doctor por eso lo he cambiado y eso me lo cambié antes primero se llama primero lo puse dan droid pero cuando cuando lo buscaban salían como android no salía así entonces tuve que ponerle ese nombre hay unos muchos canales con ese nombre también muy bien estamos cargar lento no sé por qué al inicio este sale como un vídeo así que si no vayan a jugar vayan a jugarlo está no sé cómo estarán pero bueno eso es quiero recordar que este vídeo no es nada ni nada porque subo vídeos pero no me pagan muy bien muy bien parece que ya cargó no se olviden también de seguirme en mis redes sociales que la dejaré por ahí en el link o en la pantalla este vamos a ver no carga rápido y aquí ya sale la música y voy a ponerle en mi cuenta de facebook mi cuenta de facebook voy a voy a conectar con éste voy a conectar ok ya cargó a ver si ok ya está cargando ok vamos y me dice condiciones de uso le pongo en aceptar y vamos a darle en estar ok yo ya le he jugado este juego y se si parece que era bastante bacán pero pero este sinceramente sinceramente no sé cómo estar ahorita eso fue hace mucho no me acuerdo cuánto pero si jugué ojalá que se esté escuchando porque no quiero volver a repetir el vídeo va a ser un poco largo ok este hay algo muy malo que es el modo de juego de cargar o sea mientras carga dimora es hartísimo vean o sea ese carrito dorado que está ahí bueno ahorita está yendo rápido pero había iniciado el vídeo pero como ustedes saben hay muchos errores a veces el ruido tengo que cancelarlos y volverlos a grabar pero bueno pues ahorita no sé si se escuchara un poco de ruido pero es que ya que pues no hay un lugar donde grabar tranquilo este es el único lugar donde se escucha el ruido muy pocas veces ok aquí ya estamos con nuestro personaje voy a reclamar esto ok ok no sé que será esto pero ok se ve como un poco bacán es este del armenial estoy nivel 3 y recién ingresé y como pongo aquí yo creo que pondré en entrenar ok aquí me sale que yo ya soy nivel 3 y todo eso pero es porque yo como les dije más antes jugaba y les digo esto que mucho más antes cuando mucho más antes cuando yo este grababa en otro canal jugaba esto y después lo dejé de jugar y ahorita volví ok ok yo ahorita voy a poner aquí donde dice sala de batalla voy a poner ok creo que es esta es que la verdad es que no me acuerdo de nada océano me sale ok ok este me queda un poco mudo porque el juego esta como un poco lento muy lento muy lento de verdad ahora se paró la música ok la verdad es que no me gusta mucho porque se traba no sé si es mi teléfono que no lo puede soportar o es el juego este muy bien ya vamos a ver si que podemos jugar porque no nos vamos a venir aquí a dar tutoriales de como que hacer los primeros que entran bueno ya cargó parece ok este es el más elegante ahí estoy yo vean ok como es esto como es esto como es esto ay ay esto corre solito voy último yo voy quinto ok 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 esto es un turbo no 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 como se derrapa ah si que es no 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 ok ok esta como un poco difícil au ok este estoy un poco medio raro porque no sé hacer nada sinceramente creo que voy a vuelta 2 me dice aquí me enseñaron a derrapar pero sinceramente no me acuerdo ok así es derrape au au ah si se derrape ok uy sigo quinto au ya se paró la música ya perdí entonces au ok que será esto nitro ahí en decía que yo ya tenía mi licencia de conducir au ok aquí me sale que perdí que será esto ok este hemos perdido sinceramente no no este no hemos conseguido pero al menos lo intentamos ok no sé que será esto donde pongo aquí 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 se puede añadir amigos pero yo no tengo amigos que juegan esto soy el único mis amigos juegan por y como les decía mi amigo nethergamer va a subir por pero prefieres así que si te gusta prefieren te digo que te pases una vuelta por ahí bueno esto fue todo no hay saludos porque nadie comentó en el anterior vídeo el último vídeo ok ya soy nivel 4 bueno voy a seguir practicando para ver si que sigo subiendo más vídeos y mejor un poco más porque sinceramente esta primera carrera estuvo demasiado demasiado bueno así que nos vemos espero que les haya gustado adiós 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 adiós